Hace 4.500 años, las ciudades sumerias de Lagash y Uma se enfrentaron a una guerra que duró más de un siglo, la primera de la que tenemos testimonios escritos. Lagash y Uma eran dos de las principales ciudades-estados del país de Sumer, una región agrícola que disponía de algunas zonas especialmente codiciadas por su fertilidad. Entre ellas destaca la gran llanura de Gedena, la zona fronteriza entre Lagash y Uma, que ambas ciudades querían controlar. Para entender esta batalla hay que tener en cuenta que los sumerios explicaban sus conflictos como enfrentamientos entre dioses, así que no fue una batalla entre Lagash y Uma, sino entre los dioses Ningirsu y Sara. Según se dice, en el templo de Ningirsu existieron las tablillas de arcilla en las que se explicaba que la ciudad de Uma podría cultivar parte de los campos de Gedena a cambio de ofrecerles un tributo a Lagash. Debido a esta división imparcial de bienes, Lagash se convirtió en la ciudad más influyente de Mesopotamia y Uma, por su parte, consiguió que las ciudades de Uruk y Ur se unieran en contra de Lagash. Sin embargo, no todo salió como esperaban, ya que Ur-Nanse, el rey de Lagash, acabaría con el rey de Uma junto a un gran número de rehenes, que fueron cruelmente asesinados creando montañas de enemigos vencidos. Aún así, Uma consiguió levantarse de nuevo e invadir de forma más o menos pacífica las tierras de Gedena, invasión que duró hasta que el rey Eanantum, nuevo rey de Lagash, expulsaría a sus enemigos en crueles batallas que dejaban montañas de enemigos vencidos cruelmente. Esto se reflejaría en la estela de los buitres. En esta estela se narra la historia del enfrentamiento entre ambas ciudades y se explica en clave religiosa cómo el nuevo soberano de Lagash recuperó la fértil llanura. Enantum se enfrentó al rey de Uma en dos batallas consecutivas y aunque fue herido durante la contienda, logró derrotar a su contrincante restableciendo el honor de Lagash y recuperando la llanura, como había hecho Ur-Nanse años atrás, amontonando los cuerpos de los vencidos. En los años siguientes, mientras Lagash y Uma seguían combatiendo, otro reino, Uruk, crecía estableciendo lazos con Uma y acabando con el reinado de Lagash, cuyo último soberano fue Urukagina. Finalmente, el rey de Uma, Zugalzagesi, invadiría Lagash, arrasando las tierras, destruyendo templos y siendo maldecido por el propio Urukagina. Por esto, no tardó de encontrar también su final. Cuando estaba en la cumbre de su poder, ira dueño prácticamente de todo Sumer, se alzó frente a él un hombre muy poderoso, llamado Sargon. Lugalzagesi fue derrotado por las tropas del soberano, fue exhibido desnudo y atado a las puertas del templo del dios Enil, el principal dios de la mitología sumeria y acadio-abilónica, certificando con ello el final de una época muy gloriosa.